Este golazo de Cornejo ha auspiciado a otra jornada trinzadora para Pobrelea. Que sirva, que gol precioso de Fernando Cornejo a los 19 en el municipal de San Felipe, pero en el segundo tiempo a los 6 apareció Miguel Ángel Ferrero para el empate a 1 para San Felipe. Un penal discutible, sanciona Hellman, lo ejecuta Francis Herrero y es el 2 a 1 para San Felipe. A los 34 del segundo periodo, un hombre que alcanzó la fama en Calama, Paolo Vibar, 3 a 1, San Felipe sobre Pobrelea.